La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de Honduras, la MASI, se pronunció en cuanto al proyecto presentado en el Congreso Nacional de ese país para hacer reformas a la legislación del Tribunal Superior de Cuentas, donde advierte que las intenciones de debilitar las acciones fiscalizadoras de ese organismo como la independencia investigativa del Ministerio Público, y dice también en ese comunicado, la MASI indica que analizó cuidadosamente desde un punto de vista técnico el anteproyecto de ley y que, a su criterio, parte de dichas reformas debilitan las atribuciones de auditoría y fiscalización del Tribunal y la independencia del Ministerio Público, por lo que la MASI hace un llamado a la sociedad hondureña para que discuta estos temas con sus representantes en el Congreso Nacional.